Hola, hola, es sábado y me toca a mí. Vengo un poquito tarde, pero yo. Así que, dentro intro. El tema de esta semanita es cosas que tienes en tu cuarto. Y mi cuarto es bastante pequeño, no penséis que es muy grande. Así que os voy a enseñar un poquitito lo que es mi cuarto, mirad. Esto, desde aquí, es mi habitación. Y ya está. La cama, como es de esta dorra, miras hacia arriba, verás que tengo... Olvidando eso, verás que tengo un montón de cositas como... Esto, que es una cubada, venga, se vea. Una foto mía de hace mucho tiempo, porque ha dado esta foto. Mira, se me cae. Los ojos, creo que se llamaba. La bruja de los estudios, estas eran unas piedras supuestamente mágicas que me habían dado. el marcador de un libro que me encanta mucho mucho una foto de carne de mía un colgante de la estrella que me regalaron para un cumpleaños y un atrapa sueños más cositas como mi despertador con esto aquí me desperto todas las mañanas y no sé de tan malo si no suena sé porque suena y da luces este es mi querido ordenador mirad que altavoces más bonitos dan luces liras brillan la luz con la música y ahora estoy en el skype en mis ordenadores estoy hablando con calma hola cali, hola me dice hola porque no tengo impuesta la llamada da igual así de lado tengo mis apuntes mi libreta de laboratorio mi lámpara de estudiar ese es mi ambientador mis cascos los medicamentos de cuando estoy mala el cenicero una taza con cosas random dentro creo que tengo mecheros y por este lado está vale, a ver una cantidad tremenda de material escolar porque soy súper fanática estos son jarras de cerveza aquí también hay más material escolar mi ebook mis móviles que ahora solo me funciona este se me han muerto dos móviles no me lo puedo creer mis gafas todo esto son cosas de mis gafas moar, moar, moar mi ucha, mi uchita y aquí es un tablón es un corcho donde tengo puestas un montón de cosas tengo puestas esta estrellita que me regalaron para el cumpleaños tengo puesta esta foto con mis compañeros un corollard de Hello Kitty que me regalaron dos fotos mías sí, tengo fotos mías pulseritas de estas que brillan en la oscuridad de ir a fiestas un marcador que tengo mucho aprecio que me lo regalaron a la pulsera bueno esto es una entrada a un concierto me lo pasé genial esto es la entrada al preesteno de la última película de Harry Potter que vimos la película 7 la parte 1 y la parte 2 enteras y la tengo guardada esto es un lazo que me regalaron por San Valentín que me hizo mucha gracia lo dejé ahí eso pues es una rosa que también lo mismo y luego esto es un pañuelo que además lo tengo quemado de el festival de la sidra de aquí de donde es como esto o esto bueno es una cesta de maquillaje enorme que tengo sí, tengo mucho maquillaje moar desodorante colonia etc, etc bueno esto que se ve aquí esto uy esto es mi película de edición especial de pesadilla antes de navidad y tengo un montón de películas ahí también bueno esos dos de ahí abajo ya no son ni DVDs son cintas de vídeo de la primera y la segunda película de Harry Potter luego para este lado tengo ah discos y libros tengo muchos libros y luego para este pues más moar libros moar moar y eso de ahí arriba es mi espejo oh mi espejo es un espejo que adoro adoro hasta aquí el vídeo o sea que ya sabéis si os ha gustado puntuar darle la manita hacia arriba podéis suscribiros también al canal ahí a suscribir y podéis dejarme vuestros comentarios ahí abajo chao chau chau chau